Música A la verga viene esa imagen a chingarme Todos los días viene a chingarme que puedo hacer ahorita A la verga viene esa imagen Voy a ver que pasa Mejor del mundo Mejor del mundo Vamos a hacer la misma batalla que hallarnos No es con ni es Obama ¿Por qué? Porque ella no te ama Música No es sandía ni es melón ¿Por qué? Porque tu novia te cambió por un pelón Música 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 Tienes algo pegado a las nalgas ¿Qué es? Mi mirada bebé Música Música Quisiera hacer una cerveza para tu hermana ¿Por qué? Para que me tome en serio Música 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 Quisiera ser ladrón Música ¿Y para qué? Para rodarme ese corazón Música 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 ¿Sabes por qué no voy al gimnasio a hacer piernas? ¿Por qué? Porque ya tengo dos Música 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 Esperen en la segunda parte del otro capítulo Música 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 ¡Suscríbete al canal!